Entrevistados también por el tema de la ley de transporte, la presidenta de la Comisión de Movilidad del Congreso Local, Lani Velázquez May, aceptó que no existe iniciativa de ley e ignora las inconformidades de transportistas de la capital. El segundo vocal, Antonio Jiménez Gutiérrez, afirmó que con la empresa ADO se abrió una oportunidad para brindar un servicio de calidad, mientras que la tercera vocal, Abigail Gutiérrez Morales, dijo que no ha sido convocada para estudiar alguna propuesta de transporte y movilidad. Pero sí lo que creo es que ya estamos y tenemos que tomar ya decisiones importantes en las próximas semanas y sobre todo conocer cómo vamos a implementar una ley de movilidad para nuestro estado que cumpla con todas las garantías que exige la comunidad campechano. Yo creo que tiene que pensar muy bien porque Campeche requiere ya que haya un sistema de transporte digno y bueno, durante mucho tiempo ellos han sido los que han marcado como las dinámicas del transporte público y yo no veo mal que una empresa como Radio Mobility que ha consolidado durante muchísimo tiempo y en varios espacios, pues se abre esta posibilidad para que en Campeche pueda también tener alguna propuesta para que podamos valorar y pues para mejorar las condiciones del servicio público. Se tendrá que valorar si hay un proyecto, si hay una propuesta, pues esa propuesta va a beneficiar a los campechanos que si ustedes van y preguntan en cualquier lugar de nuestra ciudad, el sistema de transporte es una necesidad imperante. Yo te digo, ya hablo desde mi distrito, en mi distrito no se cumplen las rutas establecidas en las concesiones, no se cumplen los horarios establecidos en las concesiones, las condiciones de los transportes las peores, y eso no es de ahorita. No lo he leído, no me han leído, no sabe de la inconformidad de los transportistas. Los transportistas han tenido inconformidad desde que se empezaron los forzos y van a continuar las inconformidades, en tanto no veamos nosotros qué es lo que trae la ley. ¿Se han acercado con ustedes los transportistas? Sí, ahorita acaban de acercarse tres, cuatro, aquí llevo los picos, déjame que yo lo lea. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué respuestas hay? Ellos dicen que no quieren aliarse con Movil y TADO. ¿Qué opinan merece esto? La verdad que yo, y te soy honesta, yo soy de Carmen, te puedo decir qué sucede en Carmen. ¿Qué sucede aquí en Campeche? No lo sé. Yo creo que lo justo es justo. A nosotros en la comisión de lo que es de movilidad aún no se nos ha convocado ni para estudiar lo que es la ley o ya ves que vamos a de alguna manera homologar, que era lo que tenemos pendiente, pero no se nos ha convocado. En este caso estamos esperando el llamado para convocar lo que es la comisión, acudir a los trabajos legislativos y si hay alguna propuesta del Ejecutivo o algo así, pues ahí se va a analizar. Pues yo en este caso lo que sí puedo ver, y eso no desde ahorita, sino desde hace rato, que es un tema muy conflictuado porque también está como que muy politizado el tema. Entonces en el momento que está muy politizado, también cuando te sientas a trabajar realmente, comienzan los bloques y los choques y enfrentamientos y la falta de acuerdos. En este caso, pues yo digo que lo que debe de prevalecer son los acuerdos. Yo digo que no es tanto darle preferencia, sino que eso me imagino que ya lo tiene hablado el Ejecutivo y de que igual encamina, porque yo he sido testigo también cuando hay veces que quieren prevalecer el diálogo, a veces hacen ciertos partidos que son omisos al diálogo y en ese sentido, pues si no prevalecemos el diálogo, pues no va a avanzar ningún tipo de trabajo que tenga tanto el Ejecutivo y cuando tengamos nosotros acá para lo de la ley, también la parte legislativa. Tiene que haber cabida para todos, ¿no? Tiene que haber cabida para todos y sobre todo prevalecer siempre el diálogo. El diálogo es fundamental.